Las galletuelas que más remeten y las trituramos Mantequilla derretida y para adentro Mezclamos con alegría 4 vasos y ponemos la galleta bien chafadita Una olla a fuego medio, añadimos la nata y media taza de leche Con el restante de la leche añadimos un sobre de cuajada y la disolvemos bien, que no queden grumitos Una tableta entera de Nellyungli Mezclamos hasta que se disuelva bien el chocolatito Añadimos la media taza de leche con cuajada Que llega a ebullición y para afuera Llenamos los vasitos y a la nevera 30 minutos que cuaje Más chocolate para decorar Y con estos sencillos pasos lo vas a gozar Y con estos sencillos pasos lo vas a gozar